Hola, tenemos aquí los nuevos componentes del computador que voy a armar para edición y fotografía y voy a aprovechar para hablar de ese tema con ustedes ya era hora de actualizar mi equipo, llevaba mucho tiempo sin hacerlo y voy a hacer unos cambios radicales, me voy de Mac y regreso a Windows vamos a ver como queda esto